Bienvenidos al canal significados. Hoy trataré de explicar qué significa soñar con automóvil al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con automóvil, auto, carro o coche, según como se lo llame, está relacionado con el control sobre nuestra propia vida y la forma en la cual conducimos los asuntos. En un sueño, un coche representa su ambición y su capacidad de navegar desde una etapa de su vida a otra. Es un símbolo de su grado de independencia y control que ejerce sobre su propia vida. Si conduce usted, indica que tiene un papel activo en su vida real. Va a ser un momento de cambios positivos, en los que usted va a ser protagonista directo. Los cambios le afectarán en todos los ámbitos. Familia, amor, trabajo, salud, dinero. Si otro conduce y usted va en el asiento atrás, indica que tiene muy poca autoestima en este momento de su vida y por eso permite que otros tomen decisiones que afectan a su vida. Se siente impotente y sin capacidad de reacción. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.